Bienvenidos a otro segmento de Conociendo a Nueva York, así es mi gente, bienvenido. Y como ven estamos vestidas de esta forma porque estamos rindiendo tributo a los indios americanos que dieron inicio a lo que es la celebración de acción de gracias o Thanksgiving, como se dice aquí en los Estados Unidos. That's right. Y es el próximo jueves cuando millones de familias estarán disfrutando de una gran cena para celebrar con su familia. Y comiendo su pavo, así. ¡Oh, pavo! Pero nada, disfrútenle estas imágenes porque hicimos un poquito de recorrido así como en el pasado, cómo se comenzó y todo eso con los peregrinos, ¿verdad que sí? Yeah, that's right. Y estamos vestidas como dice ella, así, you know, estilo... Cortesía de Harold. Cortesía de Harold, gracias, Harold. ¡Disfútenme estas imágenes! Todo comenzó en el 1620 con los peregrinos de Plymouth, Massachusetts. A causa de un fuerte invierno, casi la mitad de los colonistas murieron. Los colonistas tomaron la iniciativa de formar relaciones con una tribu vecina llamada Wampanoag. Los miembros de la tribu enseñaron a los peregrinos a pescar, cosechar alimentos y a cazar. Para el otoño del 1621, los colonistas habían juntado suficiente comida para alimentar a la comunidad entera durante todo el próximo invierno. La tribu y los colonistas se unieron para una fiesta de cosecha de tres días. La fiesta puede de que no incluyera el pavo, que no falta hoy día. Se cree que los colonistas y los Wampanoags lo más seguro comieron ganso, maíz, bacalao y langosta. Esta gran celebración del 1621 ahora es comúnmente considerada la primera fiesta de acción de gracias. Como pudieron apreciar, todo comenzó con la tribu Wampanoag y los peregrinos. Y esto es solo parte de lo que tenemos preparado para el día de hoy para ustedes. That's right. Esperamos que les esté gustando y en breve la segunda parte de Conociendo Nueva York. Sigan disfrutando de Cominerva SOS. Hola, ¿qué tal mi gente? Queremos agradecerle a las peregrinas, las indias americanas de la tribu Wampanoag. Que nos ayudaron, que hablaron del Día de Acción de Gracias. Les agradecemos muchísimo por ahora en nuestro turno, Ana y Solange. That's right. So ahora vamos a recorrer las calles de Nueva York y preguntar a las diferentes personas qué hacen para el día de Thanksgiving, qué comen y cuáles son las tradiciones de ellos. Así que chequen esto. Let's go. I'm ready. Tírame por el Blackberry. Pienso reunirme con la familia, ya, y comer, y gozar, ya. Bueno, ese día para mí un poquito difícil porque de todas maneras tengo que trabajar. Pocas veces estoy en mi casa ese día. Ah, pastel legoja porque eso es lo que yo vendo. Pavo, pastel legoja y todo lo que aparezca. Pero como tú verás, la cosa no está fácil. Y un traguito. Un traguito para matar el tiempo. Comer pavo, comer, tú sabes, stuffing, you know. Comer la agro con gandule y, tú sabes, like, my mom's. She's been making some el pernil. You feel me? Mi gente, hemos llegado al final de nuestro segmento Conociendo a Nueva York. That's right. No se olvide, próximo domingo, su programa Con Minerva S.O.S. That's right. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!